Estoy muy molesto, muy molesto, y los que ya saben el contexto bien, y los que no investigan, pero estoy muy molesto, me voy Para el viaje feo que Dios no es el que van a hacer ¿Cómo te atreves? Ah, no vas a ir No, porque cuando te invitas a alguien le pagas todo Sí, San Paola es muy grosera contigo, siempre ha sido muy grosera, no sé por qué le hablo No soy grosera, así soy Oye, no me has confirmado nada, faltan 7 días ¿Para qué? ¿Cómo te atreves? Para el viaje feo que Dios no es el que van a hacer No me interesa ¿Ah, no vas a ir? No Ah, bueno, ok No están mis planes, si no se iba Una disculpa No, 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 no te disculpes Una disculpa, dije Ahí están mis disculpas, si las quieres agarrarse No, ya no, ya no voy a rogar, no, 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 ya no, chicos, ya no Pues que cuando te invitas a alguien le pagas todo No, que te acaban de depositar 12 mil pesos ¿Eh, perre? Te quedas atacado, era con 12 mil pesos que nos enviaron No, pero con eso puedes viajar La mitad es para Karina y la mitad es para mí Dicen aquí, Paola Gorrone La mitad es para Karina y la mitad es para mí No, ni siquiera iba Ni siquiera iba A ocupar hospedaje Pagar hospedaje, pero está bien Ah, jamás Vamos, chicos, vamos Es que yo tengo pensado Hacer otras cosas No, no es cierto No tenías pensado hacer nada porque te pregunté Si tenías planeado hacer algo Y me dijiste No, no tengo nada que hacer No, o sea, no tengo nada que hacer Para la fecha que tú me invitaste Pero tengo planes para el siguiente mes Porque yo cumplo años el 21 de marzo Y me quiero ir a la playa Dicen, no es cierto Solo que no te quiere Ya sé, ya sé, está bien Este Paola es muy grosera contigo Siempre ha sido muy grosera No sé por qué le hablo No, no soy grosera Así soy No, no es que seas así Así soy con Si eres grosera Si eres Así soy con todos Si soporta No Si eres grosera y punto Yo la invité de corazón Pero está bien Está bien O mi tu corazón No me importa Ay, ya Elmo No te hagas la víctima Ven cómo me trata, chicos Ven cómo me tratan Recuerda que tu madre es una Es presidiaria Elmo, nunca dejes de transmitir Ay, pues No te lo prometo Pero está bien Quiere que estés toda la madrugada Ni que fuera la vecina Con la cóngoro Ay, con sus dos rosas Son fresas con crema Sí Nada más que ya me empalagaron Las cremas Las fresas Y ya las echequé en la bolsa Y se No Se lo hace Se lo hace A Wendy Y a las demás Elmo, no te sorprendas Ya ves Sí, ellas Que tengo años Conociéndolas Me invitan a una Pues sí, pero yo no soy Wendy Y yo no soy las demás Yo soy quien soy Me invitan aquí Me invitan allá Y no voy Dice En los hombres Nunca confía Selmo Payasos Ya me las acabé Dicen ¿Por qué Paola escope como camionero? ¿Por qué es camionero? Pues porque soy hombre ¿Por qué? ¿Por qué?